Bienvenidos a otra transmisión de la revista de Medicina y Salud Pública. Soy Mayra Acevedo y hoy estaremos hablando sobre las estrategias de Estados Unidos para erradicar la epidemia del VIH. Y me acompaña el infectólogo Juan Carlos Lemos para la conversación. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, un poco ocupado como siempre en estos días de pandemia y de COVID que ya gracias a Dios estamos mejorando. Los números vienen mejorando muy bien, así que, pero nada, seguimos trabajando. Claro, quería un poco poner en contexto que las Naciones Unidas desde hace bastante tiempo también tienen su programa, un programa internacional, ONU-SIDA, para poder erradicar la epidemia del VIH y se han puesto como meta hacerlo, ¿verdad? De aquí al 2030. Y un poco pues quisiéramos saber entonces cuál es la novedad de la estrategia que implementa Estados Unidos. Bueno, pues nada, básicamente los Estados Unidos han estado tratando con diferentes entidades, ya viene siendo con el CDC y también con la parte federal de los Estados Unidos, lo de salud pública, para poder crear una iniciativa de cómo vamos a atacar esta epidemia. Ellos han visto que, ¿verdad? Desde el VIH en los Estados Unidos, los casos cuando hubo este boom empezaron en 1900, principios de los 80, pero ya se había visto que desde mucho antes el VIH había llegado. data del 1969 que el VIH ha estado. Una vez que llegó a tener la terapia antirretroviral, que es la verdad, medicamento efectivo, pues se vio que esos nuevos casos fueron disminuyendo con la incorporación de estas terapias. Pero ¿qué se ha visto en los últimos años? Que es todo lo contrario, que estamos teniendo muchos casos nuevos en aumento. En gran parte, ¿verdad? Se puede inferir que es básicamente porque las personas ahora como que le han perdido ese miedo que tenían antes, como era una sentencia de muerte si tú llegabas a tener la infección de VIH, la infección, pero como ya ahora básicamente los medicamentos son tan efectivos, pues entonces ese miedo que había antes se ha ido perdiendo poco a poco. También, ¿verdad? Hay que seguir orientando a la población para que ellos entiendan la gravedad y todas las consecuencias que tienen el adquirir VIH. Debido a esta, ¿verdad? A esta alza de casos nuevos, pues se ha creado este programa que es Ending the HIV Epidemic en Estados Unidos, o acabando con la epidemia de VIH acá en los Estados Unidos. Y básicamente consiste en un programa bastante agresivo para poder diagnosticar a tiempo, ¿verdad? Todas las personas con la mayor brevedad de poder diagnosticarlos lo más pronto posible e inmediatamente o inmediatamente llevarlos a una clínica satélite para que entonces puedan, de esta forma, recibir el tratamiento lo más rápido posible. También hay diferentes programas con fondos federales como los programas de Brian White, ¿verdad? Hay programas de ADAP que existen en los Estados Unidos, son unas clínicas en los diferentes condados de los Estados Unidos donde se le provee este servicio médico y a la misma vez este medicamento lo más pronto posible. O sea que ya estamos tocando lo que viene siendo el diagnóstico rápido. Lo segundo viene siendo el enviar o dirigir a estos pacientes con VIH positivo para que reciban el tratamiento lo más rápido posible. Eso es seguimiento médico, medicamentos efectivos y accesibles para tener la terapia que controla el VIH para que entonces no se pueda seguir replicando en el cuerpo de la persona que está infectada y por consiguiente no siga transmitiendo la condición al resto de la población. Y la cuarta es diferentes programas para prevención, o sea, personas que están a riesgo de adquirir VIH, personas que tienen múltiples parejas sexuales, personas que usan drogas intravenosas, trabajadores sexuales, entre otros. Entonces tratar de prevenir con un medicamento que se llama, una estrategia que se llama PREP, que viene siendo pre-exposure prophylaxis o prophylaxis preventiva antes de la exposición del VIH. Claro, quería un poco comentar que en Brasil con mucho éxito han implementado el programa PREP y me pregunto, ¿verdad? ¿Por qué quizás en Estados Unidos se ha un poco tardado, comparado con esa otra jurisdicción, implementar ese sistema que usted señala que es preventivo y que prácticamente podría hasta evitar la transmisión aún cuando una persona es positiva y tiene una pareja? Exacto. Pues yo no diría que no es que está siendo efectivo, sino que básicamente es bastante nuevo. Muchas veces, ¿verdad? Yo cuando me estaba entrenando para ser infectólogo fue cuando empezó toda esta estrategia de poder darle a alguien o a un paciente que tuviese, o una persona que tuviese un alto riesgo de adquirir la infección de VIH, darle este medicamento que usualmente, ¿verdad? Consiste en terapia antirretroviral. Las dos aprobadas aquí en los Estados Unidos, viene siendo, sin decir, ningún tipo de marca, es entrecitabina con tenofovir disoproxil o entrecitabina con tenofovir a la fenamide. Ese es el más nuevo que se ha estado, que se estudió, especialmente en hombres que tienen sexo con otros hombres y se está proveyendo. Consiste en una pastilla todos los días, ¿ok? Pero también tiene que necesitar un seguimiento. Muchas veces lo que pasaba era, primero, que el tabú de no tomarse el medicamento o no ser adherente a la terapia porque no, ¿verdad? No estamos, hay que dar los seguimientos y explicarle a nuestros pacientes, tienen que tomarte estas pastillas todos los días a la misma hora para que tenga la mejor efectividad. O sea, muchas veces en ese punto es el que fallan porque a veces los pacientes dejan o las personas dejan este medicamento y solamente se lo toman en algunos, ¿verdad? Cuando tienen ese riesgo. Hay otras guías, ¿verdad? Otras recomendaciones que me imagino que se pueden estar usando tanto en Sudamérica como en Europa que lo utilizan no todos los días, sino en el momento de la exposición o cuando ellos saben que van a tener la exposición. Y ese, por lo menos de esa manera, todavía no la estamos utilizando acá en los Estados Unidos. Entiendo que sí es algo que se puede implementar en un futuro. Pero también hay muchos otros medicamentos como lo son los medicamentos inyectables para de larga duración. Se están haciendo sus estudios clínicos para poder ver si esto también ayuda a la adherencia en la terapia con nuestros pacientes. Claro, y la evolución afortunadamente de los tratamientos que antes eran tomar muchos medicamentos, ahora se han un poco combinado, ¿verdad?, para hacer que la persona pueda tomar esa sola pastilla, pues ha ayudado muchísimo, ¿verdad?, que las personas puedan tener una mejor calidad de vida y ser más adherentes. Pregunto cómo esta nueva estrategia en Estados Unidos va a impactar los servicios en Puerto Rico y cuán accesibles son todos estos tratamientos porque también hay un asunto o un issue de accesibilidad que es lo que se plantea a nivel de las Naciones Unidas y el conglomerado, ¿verdad?, de 11 organizaciones que señalan la meta de erradicar el VIH de aquí al 2030. O sea, ¿son accesibles para las personas que tengan VIH? Sí, bueno, haciendo eco a lo que acabas de decir, completamente de acuerdo. Ahora mismo antes eran los famosos cócteles, múltiples pastillas, en el momento a múltiples dosis al día, a veces pacientes tenían que levantar en la madrugada, o sea, interrumpir su sueño para tomarse las pastillas, tenían muchos efectos secundarios y la realidad no eran tan efectivos porque desarrollaban mucha resistencia sino eran completamente adherentes a la terapia. Ahora mismo con una pastilla, inclusive con medicamentos inyectables, que el más reciente es mensual, o sea, con unas inyecciones subcutáreas mensuales podemos controlar el VIH y hay inclusive medicamentos o inyecciones que van a ser, o sea, se está tratando de ver que tanto para la prevención como para el tratamiento de VIH que sean una inyección cada seis meses. Ese estudio ahora mismo está en una fase 2 a 3. Para contestar tu pregunta, pues sí, aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, gozamos con esta iniciativa también y tenemos clínicas ya identificadas para poder utilizar esta herramienta. Aquí en Puerto Rico tenemos también los programas, o nos cobijan los programas federales, como lo viene diciendo el Ryan White, que básicamente es donde, ¿verdad?, tú vas para que, donde nuestros pacientes van a unas clínicas ya establecidas con este servicio, que son auspiciadas por fondos federales, para entonces poder implementar y darle el servicio médico. Ya la otra parte viene siendo lo que se hace como el ADAP, que es para que entonces le den los medicamentos y medicamentos de otras condiciones también. Eso ambos los tenemos. Donde tenemos que seguir trabajando y entonces obviamente ahora que la pandemia está pasando, la sociedad de infectólogos y de otros doctores que tratan HIV, porque no solamente son los infectólogos, hay muchos doctores médicos internistas, hay ginecólogos que también lo están tratando, es tratar de todos unir, ¿verdad?, nuestros esfuerzos para ver y diseñar cuál es la mejor forma para llevar a cabo esta iniciativa también en Puerto Rico, que lo más importante viene siendo es la prueba rápida y una vez que tengamos esa prueba positiva, ¿cuál sería el paso para dirigirla? Porque teniendo una prueba positiva sin saber a dónde vamos a encaminar a nuestros pacientes, no estaremos haciendo mucho. Eso es algo que vamos a empezar a implementar en los próximos meses. Pues son buenas noticias, doctor, ¿verdad?, porque aunque no hay una cura todavía para el VIH, pues sí es como una enfermedad crónica que se puede manejar con tratamiento adecuado, pero sigue siendo, como usted señala, un gran reto el identificar los casos. Y en ese sentido, ¿qué podemos hacer para atraer a todas estas personas y que puedan, ¿verdad?, tener el beneficio de estos tratamientos que harían su calidad de vida mucho mejor y evitarían la cadena de contagios? ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo más importante es sacarnos de mente el tabú. Toda persona que está sexualmente activa tiene riesgo de tener este VIH. Así que, por ende, toda persona sexualmente activa tiene que hacerse una prueba de VIH. Llega a estar casada, soltera, divorciada. Todos tenemos que hacernos la prueba de VIH para entonces, de esa manera, poder identificar los casos rápidos y entonces dirigirlos. Siendo que lo más importante y parte de eso viene de medicina primaria es tratar de hablar con nuestros pacientes familiares, conocidos, con todo el mundo y decirle que una prueba, ¿verdad?, muchas veces el susto de recibir el diagnóstico impacta y te congela en el momento de realizarse la prueba, pero hay que orientarlo de que es importante saber tu estado para entonces, si eres positivo, pues obviamente encaminarte a recibir el tratamiento adecuado y el manejo médico adecuado. Si eres negativo, pues conseguir con la orientación de que tengamos sexo, que es importante para nuestro, ¿verdad?, como persona adulta, pero a la misma vez un sexo seguro. Claro, y la prueba ya es mandatoria, o por lo menos lo cubren los planes médicos, que esa barrera la hemos superado, pero ¿están accesibles en clínicas para personas que quizás no tengan plan médico, jóvenes que todavía ya no tengan el plan médico, digamos, de sus tutores o padres, no tengan un trabajo, que puedan tener acceso gratuito a ellas? Eso es una de las iniciativas que vamos a tratar de implementar, porque si viene una prueba rápida, que es una prueba como si fuese una prueba de azúcar, ¿verdad?, pinchar el dedito y con esa gotita de sangre se puede correr esta prueba rápida y entonces ya si sale negativo, pues bastante confirmado, y si sale positivo, se confirmaría con una ya de sangre como tal. Lo más importante es eso, tratar de canalizar con todos estos fondos federales esa accesibilidad a las pruebas para que entonces no sea ir y mandarle a un laboratorio después, entonces, ¿verdad?, mucho tiempo que se pierda, sino que lo tengamos de forma accesible en las clínicas de los médicos primarios. Claro, y todavía está un poquito lejos una vacuna, ¿verdad?, para el VIH, aunque se logró controlar lo que era la pandemia en un principio, ¿verdad?, precisamente con todas estas terapias y la intervención rápida de la comunidad médica. ¿Estamos lejos de esa vacuna, doctor? Se han hecho múltiples estudios desde el momento que se supo que el VIH existía. El VIH, si vamos a la historia, básicamente era un virus que atacaba a unos monos pequeños y entonces después los chimpancés que comían estos monos pequeños, estos simios, pues entonces pasaron, ¿verdad?, hizo una transformación y se modificó y entonces empezó a atacar a unos monos más grandes como son los chimpancés. Y después de allí, por caza, que pasó en 1930, 40 y 50 en África, por cazar a estos animales y todo, y es que entonces pasa al ser humano y se convierte en lo que viene siendo el VIH. Eso que desde siempre se ha tratado de buscar los métodos más adecuados, vacunas accesibles para esto, pero hasta el momento, ¿verdad?, no hemos tenido algo sumamente efectivo, pero esperemos que con toda esta nueva tecnología que nos enseñó el COVID-19 podamos desarrollar algo en un futuro. Sí, ya se habla, ¿verdad?, de la aplicación de esa tecnología para muchas enfermedades, así que sí, crucemos los dedos que así sea. Pero quería hablar, doctor, sobre también síntomas y algunos en etapas tempranas. Muchas personas quizás esperarían tener algún efecto o algún síntoma para entonces realizarse la prueba. ¿Pueden pasar años como una enfermedad silente o hasta desarrollarse en VIH y la persona nunca va a enterarse? Exacto. Si hay un porcentaje de la población que va a estar completamente asintomática, pero hay un síndrome que se conoce como el acute virtual viral syndrome, que usualmente ocurre en los primeros días, semanas, entre dos a cuatro semanas después de la exposición del VIH o el contagio del VIH, que vas a tener unos síntomas como si tuvieses el flu. Vas a tener dolor de garganta, puedes tener lo que se conoce como faringitis, que es dolor de garganta, puedes tener inflamación bilateral de los nódulos linfáticos, puedes tener un rash que usualmente envuelve, ¿verdad?, el tronco, puedes tener diarrea, puedes tener como una fatiga exagerada, como las personas que le dio mononucleosis. Todos esos síntomas se combinan y usualmente dura entre siete a diez días, puede ser menos, puede ser un poco más, pero ese es más o menos el rango. Y después entonces va a ser una enfermedad silente. El VIH o este virus lo que hace es que usa nuestras células de las células T, que vienen siendo nuestras células del sistema inmunológico, y empieza a la utiliza para entonces el virus empezar a replicarse. Y después que se replican más copias del mismo virus, estas células pues entonces las elimina o las destruye. Y entonces con el pasar del tiempo, entre cinco a diez años, que entonces ya la persona o el sistema inmune está tan afectado, que entonces ahí es que vienen y te dan las famosas enfermedades oportunistas, y es que entonces vas a tener lo que se conoce como el SIDA. VIH no es sinónimo de SIDA, SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida cuando tienes tanto tiempo la infección de VIH no tratada, hasta un punto que depleta y debilita tu sistema inmune, y te coloca mayor riesgo de tener enfermedades oportunistas. Claro, eso es un poco, ¿verdad?, con el paralelo que tiene el SARS-CoV-2, que es el virus que cuando se aprovecha de tu sistema inmunológico, pues se desarrolla la enfermedad que se conoce como el COVID. Así que un poco para también hacer ese paralelo, y como usted señaló, que algunos de esos síntomas iniciales también pueden hasta confundirse, ¿verdad?, con otro tipo de virus como sería el COVID. Así que, pues, es importante eso que usted señala, que sirva de alerta para que la persona se haga la prueba. La prueba, doctor, debe ser anual, una cada año. Eso va a depender del riesgo sexual de la persona. Lo que se recomienda es que toda persona esté con actividad, ¿verdad?, que esté sexualmente activa, por lo menos se haga una en su vida. Y entonces, si la persona está usando, tiene mayor riesgo, drogas intravenosas, trabajadores sexuales, todo esto, pero entonces ya se recomienda que sea mucho más frecuente. Personas que están en PrEP, se les hace la prueba entre cada tres meses para entonces corroborar que realmente el PrEP está siendo efectivo y que no tiene, ¿verdad?, la prueba de, no tienes la infección de VIH, porque entonces, en el momento que eso ocurre, si no, ¿verdad?, si no se toma el medicamento y desarrolla este VIH, entonces no podemos seguir tratándolo con PrEP. Hay que hacer una ampliación de la terapia porque nos quedaríamos cortos y lo que estamos haciendo es crear resistencia en el virus de VIH solamente con el PrEP. Doctor, ya la aplicación de estas terapias hace que una persona tenga el VIH recesivo lo suficiente como para incluso no transmitir la enfermedad. Correctamente. Yo siempre que tengo mis pacientes que, ¿verdad?, que tienen sus parejas, lo primero es que si una persona tiene VIH, lo más importante es sentirse en la confianza de decirle a la pareja nueva o a la esposa o al esposo o al novio o al novio, decirle, soy VIH positivo y estoy controlado. Muchas veces nosotros en la oficina lo que hacemos es que citamos a las parejas y le damos, ¿verdad?, ayudamos a nuestros pacientes porque, ¿verdad?, es dar una información que es privada para el paciente pero que tiene que ser informada para su pareja y entonces ahí le explicamos todo las dudas que tenga y hasta que esas dudas no se aclaren pues no se van de nuestra oficina. Pero sí, se han visto estudios que lo más importante para prevenir el VIH, la transmisión de VIH de una persona que está positiva a la pareja que no tiene VIH, lo más importante viene siendo que la persona positiva tenga su virus controlado o suprimido. Las guías o los estudios dicen que un virus está adecuadamente suprimido si tienen menos de 200 copias por mililitro en la sangre. Lo otro más importante viene siendo el uso de profilácticos o de condones y entonces ya lo otro armamento que tenemos es el uso del preto. Y esa medición la tiene que hacer seguido de la mano de su infectólogo. Por lo tanto, el paciente además de su médico primario y la batería del médico que pudiera necesitar para otras comorbilidades el infectólogo es el que le va a ir diciendo. Exactamente. Nosotros, como le digo, nosotros la gran mayoría tratamos de manejarle el VIH. Aquí en Puerto Rico tenemos excelentes doctores que no son infectólogos pero son internistas, son ginecólogos pero se han especializado en tratar pacientes con VIH y son excelentes. Así que siempre tienen que buscar una persona que esté capacitada para tratar, que sepa lo que está tratando, sepa los medicamentos, sepa las nuevas recomendaciones y te puede dar un seguimiento. Si los infectólogos nos preparan o nos preparamos durante nuestro entrenamiento pero no solamente el manejo del VIH está restricto a nosotros. Como le digo, en Puerto Rico tenemos la dicha de tener ginecólogos, ginecólogas, internistas, médicos de familia muy buenos que son los famosos HIV treaters y son excelentes. Pues doctor, hemos hablado muy poco del VIH en los últimos años. Prácticamente no hay campaña hacia ahora con la pandemia del COVID pero también todas las demás condiciones han pasado a un segundo o tercer lugar. pregunto si esa nueva estrategia de Estados Unidos para erradicar el VIH incluye el que hayan más campañas más numerosas, más pertinentes y estrategias de comunicación para traerlo a la conciencia a través de la ciudadanía. Definitivo, definitivo. Básicamente eso también incluye mucha propaganda de dónde están, todo va acompañado también con el departamento de salud de cada estado. o de cada ciudad lo más importante es dónde el paciente se puede hacer la prueba, hacer propaganda que estamos haciendo la prueba, hacer ferias o campañas de que en tal lugar vamos a hacer pruebas gratuitas a todo el que llegue tal fecha. Es usar las redes sociales, usar la propaganda, seguir auspiciando, tener una voz para que entonces las personas creen conciencia y sepan que se tienen que hacer la prueba y una vez que tengamos esa prueba pues todo lo demás sería una cadena así que si esta iniciativa pensó en todo eso. Qué bien sobre todo llegar a esas poblaciones más vulnerables que usted la señaló en principio que también son jóvenes que piensan que como ya prácticamente nadie muere de VIH o de SIDA pues que la enfermedad está erradicada, la enfermedad está vivida y coliando, sigue infectando personas, las personas ni siquiera se dan cuenta así que es importante realizarse esa prueba y prevenir. Así que doctor, antes de finalizar ¿a dónde podemos dirigir la persona que quizás quiera más orientación o incluso el joven o la persona que esté en riesgo y tiene temor de comunicárselo a su médico o a su pareja? Ok. Pues lo primero sería obviamente el departamento de salud siempre se va a encargar de realizar las pruebas. Hay muchas clínicas ancillares que lo más importante es buscar cuál de esas clínicas ancillares que están en el pueblo donde la persona reside que estén haciendo las pruebas de VIH eso también se puede encontrar en el departamento de salud aquí verdad en el centro médico tenemos las clínicas que vienen siendo KLEDS y el CONRA que también las tenemos y hay un sinnúmero de otras clínicas que pueden ir y entonces empezar con todo este proceso. Claro, lo importante es hacerse la prueba hacerse el servicio eso es lo más importante que ya sabemos que los planes médicos cubren su costo y que además hay ferias donde se brinda de manera gratuita. Exactamente. Pues muchísimas gracias doctor y tenemos que seguir hablando de este tema sobre todo ahora en medio de la pandemia donde prácticamente todas estas otras condiciones bueno antes de irme quería saber usted piensa que por la pandemia ha habido un efecto sobre los tratamientos de las personas con VIH ¿en qué sentido? Bueno que quizás no ha habido el apego quizás interrumpió el apego veremos un resurgir de más casos en Puerto Rico por el hecho de que las personas no están acudiendo a hacerse la prueba precisamente verdad por las condiciones que impuso al principio de la pandemia de las citas más distantes de la telemedicina etc. Pues no creo como tal porque la realidad y hablo verdad por la experiencia que he tenido en las clínicas donde yo trabajo básicamente desde el día uno si al principio fue un poco de caos que vamos a hacer con nuestros pacientes pero desde el día uno desde el principio de la pandemia todos los doctores empezaron a incorporar lo que viene siendo la telemedicina y tratar de incorporar verdad el compliance que los medicamentos estén al día que no estén fallando y tratar obviamente de una forma segura seguir haciendo los laboratorios lo más importante verá que si el paciente está controlado no hay que estar haciendo laboratorios tan corridos inclusive las guías lo que te dicen es que con una vez al año es un paciente que se toma los medicamentos y que sabemos que está completamente controlado que su virus está suprimido no hay que estar haciendo los laboratorios tan frecuentes o sea que en ese caso los pacientes no se vieron afectados lo otro por listazamiento social pues los encuentros y todas estas fiestas donde uno uno podría adquirir o tener mayor riesgo de adquirir el VIH pues entonces eso está bastante limitado así que todo lo contrario hemos visto que los casos han estado disminuyendo que bien y los pacientes VIH son pacientes muy educados así que y la comunidad médica como usted señala muy comprometida así que muchísimas gracias por la orientación doctor siempre a la orden y estaremos conversando más sobre este tema porque hace falta claro que sí siempre a la orden y nada muchas gracias y es un tema que me apasiona es un tema que me fascina así que cada vez que podamos que tengamos una nueva actualización tanto con la sociedad de infectólogos o cualquier otro médico disponible más que contento de darle esa información claro pues cuentan con aliados aquí en la revista de medicina y salud pública por lo que vamos a pedirle al público que comparta esta entrevista porque así también se orientan la pasan algún familiar alguna persona que pudiera necesitar la orientación y al público les recordamos que también pueden escuchar esta entrevista en forma de podcast que subimos a la plataforma soundcloud así que será hasta una próxima ocasión y síganos en todas las redes sociales bajo arroba revista msp será hasta una próxima ocasión la próxima pasión la próxima pasión Gracias por ver el video.